muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de ufopedia o dmd o como queréis llamar este programa bien vamos a analizar con más detenimiento lo que ha sido el vídeo que hemos colgado hace un rato sobre las evas que he podido grabar en mi habitación a raíz del truco de norroy 08 haciendo el truco y vamos a sacar alguna captura y vamos a volver a hacer la misma pregunta de siempre máquinas o entes biológicos no lo sabemos y vamos a verlo vamos a quedarnos con la segunda parte del vídeo más bien veréis que estas cosas pasan en diferentes direcciones por lo tanto de las motas de polvo pues no tiene ningún sentido también pasan a diferentes velocidades diferentes direcciones tienen luz propia no veis mira vamos a darle para atrás mirar éste tiene luz propia pero vamos a ir un poco más allá de éste vamos a ir a la segunda parte del vídeo que creo que de hecho ya estamos en la segunda parte ahora que pienso si bien esta es esta es la primera parte que acaba con el avión y vamos a sacar alguna captura para darle zoom y analizarla bien ya estamos con la segunda parte del vídeo veis estas cosas tienen luz propia y cambian de cambian de de sentido de la marcha por lo tanto no puede ser polvo en la vida bien vamos a seguir y vamos a intentar localizar algún algún fotograma donde tengamos una imagen más clara de lo que lo que pueden ser estas cosas que están por cierto por todos los lados y van en todas las direcciones veis a ver a ver darle para atrás a este bien aquí tenemos un ejemplo de que esto mantiene una forma una morfología tenemos tres luces tres luces tres luces tres luces tres luces y tres luces no puede ser la vida un fallo de la cámara y hacer todo el rato y hacer todo el rato la misma forma y aquí hay cosas redondas cosas con luz y hay cosas de todas formas distintas velocidades distintos distintos destinos distintas formas y veis mirad esto como mantiene siempre sus tres luces doble para donde doble esto mantiene sus tres luces cambia de sentido y vamos a hacer una captura veis por mucho que cambie siempre mantiene la misma fisonomía la misma morfología que es la de las tres luces el cuerpo tubular por lo tanto me parece muy extraño además mirad que se ha metido detrás de lo que sería la cornisa de mi balcón por lo tanto si fuera un fallo se habría quedado por delante veis estas cosas que suben y bajan que me dan tan mala espina veis vamos a echar un poco para atrás y estamos en las mismas tiene estos tres salientes de la parte y es que en la fotograma anterior se ve igual y en el fotograma anterior se ve igual esto no es producto del desenfoque sino más bien el producto de su propia morfología y además si vemos esto es igual es que veis no se deforma y hay miles hay miles vamos a darle evidentemente tendría que haber hecho el análisis yo antes y haber enseñado las fotos pero tengo la mala costumbre de hacer las cosas pues al mismo tiempo y al mismo tiempo que hago el vídeo pues lo analizo y sacamos las fotos cosa que no es aconsejable porque esto es aconsejable hacerlo con tranquilidad ¿veis? ¿veis estas cosas que cruzan? no no se deforma sigue siendo tubulares y es realmente pues el ecosistema invisible lo que no vemos pero yo estoy buscando en especial porque diréis piccolo a ver aquí tiene este rollo ahora hey tira para atrás exacto mirad esto mirad esto mirad lo de arriba mirad lo de abajo y aquí se ha revelado la verdadera forma de estas cosas ¿veis? y vamos a coger esta foto y esta foto y veis que no pierde la forma ¿te veis? de aquí igual tienen todo de esta forma tubular con luces mirad esta que viene por aquí bien veis como cruza la pantalla esto vale vamos a dejarle correr un poco y otra que ha pasado cerca miradla vamos a cogerla podríamos estar así todo el día pero como no tenemos tanto tiempo vamos a coger alguna más y vais a ver que estas cosas tienen una forma cuadrada con unos salientes y que no sabemos y que no sabemos si es aquí aquí lo podemos ver ¿veis? mirad exacto aquí se revela la verdadera forma de estas cosas ¿veis? que en el siguiente fotograma vamos a pasar las letras y cuando se oscurece se quedan como con unas luces vamos a ver hasta donde llega exacto vamos a coger esto también bien y ahora vamonos a bueno así podríamos estar todo el vídeo porque no paran de pasar cosas pero de hecho pasaba un onni también por ahí negro pero bueno no tenemos tiempo para más y si lo vemos así rapidito el onni pues guay si no pues nada vale lo dejamos para otro momento el onni y vamos con las ebas vamos a organizarlas bien y aquí tenemos las cálculas que hemos hecho y vamos a analizar algunas creo que vale la pena que las veamos bien mirad la forma de estas cosas de una forma yo diría geométrica yo diría que casi no es biológico sino que es una máquina mirad como estas cosas son las mismas en distintos fotogramas pero no han perdido ¿veis? un, dos, tres, cuatro, cinco salientes cuatro bolas ¿veis? aquí tiene la misma historia pero de pico ¿veis? aquí podemos ver la misma movida pero había una foto que se veía mejor aún ¿veis? estas cosas parecen máquinas por eso yo me resisto a cambiar la V de Eva por una B de Eva y llamarles entes biológicos porque yo no puedo asegurar que estos sean entes biológicos o pueden ser biomáquinas biodrones yo que sé lo que pueden ser entender que yo no lo sé pero tiene una forma geométrica y a mí hay gente que me dice llámale Eva con B pero no puedo llamarle Eva con B porque yo no sé si es biológico y esto tiene forma no sé de qué tiene forma de una forma bueno bueno simétrica si repite los patrones parece a veces con luces a veces parecen máquinas sinceramente bien esta es una de las mejores fotos que tenemos por no decir la mejor y mirad esto esto no tiene no tiene un cuerpo una cabeza un principio y un final esto es simétrico simplemente es igual por ambos lados ninguna en ser es igual a por ambos lados pero bueno va a ser ¿veis? otra foto muy buena y aquí vemos como en la oscuridad se iluminan tiene un inserto una bioluminiscencia y podemos apreciar las partes que se aprecian menos en el resto de fotos ¿veis? estos laterales se iluminan y bueno ay perdón ¿veis? otra foto esto lo que nos lo que nos dice son varias cosas primero que no es un fallo de la cámara que tiene un patrón que tiene una forma que no se deforma que no es un fallo de la lente y que estas cosas se encienden solas tienen una luz no parecen realmente entes biológicos a decir verdad y todas estas fotos son grabadas en mi habitación de mi habitación sin salir de casa que no hace falta salir de casa ya lo dije son grabadas con la Canon con una EOS 1200 con una lente de 200 eh haciendo el truco de Norroy 08 y decidme en los comentarios que opináis de todo esto si pensáis que son máquinas o que son animales recordad que todos estos fotogramas son distintos y bueno nada decidme que opináis sobre las EVAs que pueden ser de donde vienen a donde van como nacen como crecen como se reproducen y como sobre todo como se matan eso es lo que más me interesa así que nada un abrazo chavales y bueno seguiremos hablando de estos temas y de muchos más así que un abrazo a todos y gracias por haberme prestado este poquito de atención felicitaciones y felicitaciones y congratulaciones a los más espabilados que estáis grabando ya estas cosas en vuestras casas y bueno a ver si entre todos llegamos a a saber un poco más de lo que está pasando y todo eso así que nada sin más dilación un abrazo a todos chavales y hasta pronto chavales chavales chavales